Las crías de mamíferos no pueden vivir solos tan pronto como nacen. Aprenden cómo sobrevivir con la ayuda de sus padres, y también jugando. Un método de educación, es transmitir la misma propiedad que sus padres. Los bebés humanos son observados no solo por los padres, sino también por las complejas culturas y fronteras. Una pequeña vida no podría vivir en la naturaleza. Los seres humanos pueden proteger bebés tan pequeños. Los bebés humanos crecen mientras son observados por muchas personas. En una zona de montañas dentro de 50 millones de años en el futuro, podemos encontrarnos con estas criaturas. Algo así como un grupo de dientes de león está volando en el cielo. Son pequeños animales de 2 centímetros de largo. Estos animales son conocidos como parañas. El pelaje que creció en la cola, les ayuda a volar por el cielo. Una paraña de muchas crías. En lugar de permanecer en un lugar difícil durante el día, es posible que un animal que ha volado y luego aterrizado, sobreviva. Las parañas consiguen aterrizar en el suelo. Pero esta forma de dejar el cielo también es un viaje peligroso. Muchas parañas perderán sus vidas así. Sin embargo, la mayoría sobrevivió, y luego aumentan los descendientes. Dentro de 50 millones de años en el futuro, las criaturas dejarían descendientes de diferentes maneras. Sorprendentemente, hay animales que dejan descendientes al estilo de las hembras en nuestra era. Son arañas. Acaban de regresar de un viaje de los huevos en busca de nuevos lugares de vida al igual que las parañas. Una araña trepa hasta la punta de una hierba. Luego saca un hilo y vuela con el viento. La pradera africana, dentro de 50 millones de años. Los conejilopes listados están en época de cría. Cuando un hembra y un macho se encuentran, el macho muerde suavemente el cuello de la hembra. Y unos meses después nace una cría. La madre de conejilopes será una madre que amará a su cría, no muy diferente a la época actual. Dado que el afecto de los padres es la mayor fuerza para conectarse con la vida y el mundo. Habrá una manera de conectar los modos sin cambio alguno después de 50 millones de años. La vida y su evolución continuarán ininterrumpidamente hacia el futuro. El tiempo avanzará hacia el futuro. ¿A qué apunta la evolución de los seres vivos? Mirando a los humanos, me pregunto qué criaturas aparecerán. Mirando a los humanos, me pregunto qué apunta la evolución de los seres vivos.